Música Para derivar una función tangente lo más sencillo es utilizar esta fórmula sin embargo recordemos que la función tangente de un ángulo u se puede escribir como seno de este ángulo u entre coseno del ángulo u así que si esta función la conviertes a esta otra también puedes derivar esto y el resultado que te dé debe ser el mismo que con el de la tangente así que primero vamos a derivar este ejercicio con esta fórmula para llegar al resultado más rápido y después lo vamos a hacer con la equivalencia entre seno y coseno así que necesitamos identificar el ángulo que es 8x su derivada que la derivada de un número por x me queda el puro número por lo tanto aquí vamos a poner la derivada de esta función utilizando la fórmula sería secante cuadrada del ángulo que es 8x y toda esta función se multiplica por la derivada del ángulo que es nada más un 8 y acomodando nada más esta ecuación primero ponemos el número que multiplica la función nada más por llevar un orden este es el resultado utilizando fórmula para este ejercicio vamos a mostrar que si hacemos el cambio de tangente a su equivalente seno entre coseno y lo derivamos vamos a llegar al mismo resultado que obtuvimos utilizando esta fórmula pero vamos a darnos cuenta que va a ser más largo entonces sabemos que tangente se puede representar como seno de este ángulo entre coseno de este mismo ángulo entonces ya no vamos a derivar esto vamos a derivar esta función que es la misma pero escrita de otra manera y obviamente para poderla derivar tengo que recordar como derivar un cociente un coseno y un seno que es lo que aquí me pide la fórmula así que vamos a hacerlo un poco rápido aquí cociente la fórmula de una división dice que ponemos el denominador al cuadrado así que este es el denominador todo igualito al cuadrado y luego ponemos el denominador normal así que sería coseno de 8x este es el denominador multiplicado por la derivada del numerador que es este entonces sería el de arriba aquí ustedes lo hacen de tarea yo nada más voy a poner el resultado la derivada de seno de 8x es 8 coseno de 8x ok, dice menos ponemos menos borra esto lo sigue el numerador normal así que pongo seno de 8x multiplicado por la derivada del denominador y ustedes también lo hacen de tarea yo nada más voy a poner el resultado que sería menos 8 seno de 8x ok, nada más falta simplificar borrando aquí continuamos por espacio entonces ponemos la derivada es igual a aquí está una más una constante pongo la constante y coseno de 8x por coseno de 8x me queda coseno cuadrado de 8x y luego aquí dice menos por menos más aquí nada más hay un 8 que es constante y tengo seno de 8x por seno de 8x tendríamos seno al cuadrado de 8x y el denominador nada más tengo coseno ya saben que esto se representa también como coseno cuadrado de 8x ok, que más puedo los dos tienen como factor 8 aquí factorizo vamos a ponerlo aquí con otro color más fuerte 8 y si le quitas el 8 nada más te queda coseno cuadrado de 8x más seno cuadrado de 8x todo entre coseno cuadrado de 8x ok, ya borramos todo esto aquí igual y recordemos que cuando tienes una función seno de un ángulo al cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo todo esto vale 1 es una identidad así que haciendo el cambio de este por 1 8 por 1 arriba me queda 8 entre coseno cuadrado de 8x pero recordemos que la función recíproca de coseno es secante así que podemos escribirlo de esta manera 1 entre coseno cuadrado de 8x pero la función recíproca de coseno es secante así que finalmente tendremos 8 y en lugar de escribir esto pongo secante cuadrada de 8x que es lo que habíamos obtenido anteriormente pero con mucho más desarrollo así que para derivar una función tangente mejor vamos a utilizar esta fórmula y 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